Buenas noches Buenas noches Buenas noches Quiero hablar de tres cosas solamente En primer lugar Un sincero homenaje A esa clase fundadora que hoy Conocemos a sus hijos que tiernos Entraban Estuvimos hace poco la semana pasada Cuando el templo de la calle Piedras Cumplió 100 años Y una de las personas que estaba ahí Me decía Cuando uno crece las cosas se hacen más chiquitos Seguramente que muchos de los primeros fundadores Hoy verán en el Yalón Mucho más chiquito Como que deberían encontrar en chicos Porque seguramente recorrieron Ese hermoso pasillo De la mano de sus padres De sus abuelos Y hoy lo hacen de la mano de sus nietos Hijos Y gente como yo que se va sumando A este hermoso proyecto Hoy La palabra compromiso La palabra esfuerzo Es una palabra que muchos no tienen en su léxico Sin embargo Esa generación Que anticipó Y abrió camino Muy difícil Imaginémonos Hoy cualquier persona que va a otro país Amigo Extranjero Es muy difícil Gente que todavía extrañaba Su primera tierra Abrió una comunidad Con edificios Con instituciones Con todo lo que está Seguramente fue muy difícil Y hoy mismo para nosotros Sería difícil hacerlo Por eso en primer lugar Mi sentir Muy agradecido A toda esta gente Que abrió el camino Y marcó Esta hermosa trayectoria Que tenemos la obligación Y el gusto De poder continuar El segundo punto Que quería compartir con ustedes Es Cómo está hoy Shalom Pasado Presente Y futuro Del pasado hablamos recién Estamos muy agradecidos Y eso nos compromete Con respecto al presente Antiguamente Antiguamente Las instituciones Y los países Nos manejaba la gente Mayor No dejando lugar A la juventud Más adelante Con el correr del tiempo Las juventudes Se hicieron Cargo de los gobiernos Sin dejar lugar Para la gente mayor Los primeros carecían De fuerza Y los segundos Carecían De experiencia ¿Cuál es la verdadera Fórmula Que nosotros Tenemos que tener? Estamos leyendo En estos días La Torah La esperación Que nos hablan De los primeros Patriarcas De Abraham Y de Sará Abraham y Sará Después que tuvieron A su hijo Hicieron algo Que hacían los reyes De esa época Porque Abraham Era un rey ¿Qué hizo Abraham? Abraham Acuñó monedas Imprimió las monedas ¿Y qué dibujos Tenían esas monedas? Esas monedas Tenían dos calas Como toda moneda De un lado Había un anciano Y una anciana Y del otro lado Había una pareja joven Un joven Y su esposo Una docella Y esas eran Las dos calas De las monedas Justamente El mensaje de Abraham Es el siguiente Y es el que hoy Siento Shalom Esa es la moneda Corriente Que pesa el Shalom No hay otra moneda Que esa La moneda De la guía De los primeros Que marcaron El camino Que hasta hoy en día Borja Yeme De larga vida y salud Nos muestra con su ejemplo Y con su esfuerzo Cómo se hizo eso En un primer momento Pero por otro lado También está el lugar Para la juventud Esas parejas jóvenes Que se van sumando Que hoy son ellos Los que traen A sus hijos De la mano Y esa es la realidad De Shalom hoy Basada en las enseñanzas El jesed que tiene Abraham También está en Shalom La puerta Y el corazón abierto siempre Cuando venía Antes de entrar a Shalom Una persona muy sabia Me dijo Sabés lo que es Shalom Es como la carpa de Abraham Tiene cuatro puertas Tiene muchas entradas Y así es realmente Siguiendo una de las caras De las monedas Pero también El otro lado de la moneda Dándole lugar a la juventud Al impulso A la fuerza Pero siempre con la dirección Y el camino Que marcaron nuestros padres Y con respecto al futuro ¿Qué podemos decir? Hoy en día Estamos en una época De muchos cambios Los que tenemos Más de 40 y 50 también Vimos pasar muchos cambios De pasar al teléfono Con el disco Pasamos a los teléfonos Que son prácticamente Inalámbricos Sin dispositivos Vaya a saber Qué nos depara el futuro Y en todas las áreas Las áreas comerciales Ya no se comercia como antes Ya no se estudia como antes Y la vida comunitaria También toma otras formas Y esto es una transición Y toda transición Lleva a verse Esa es la incertidumbre Porque no se sabe Cómo estamos Cómo vamos a estar Pero cuando uno Tiene claro el norte Todas esas nieblas Se disipan Y queda bien claro El camino Que uno tiene que transitar Toda transición Transición Perdón Es difícil Pero pensando en un ejemplo Me acordé de una historia Hay un animal Que es muy longevo Es el águila El águila vive Alrededor de 70 años En un momento de su vida Cuando tiene 40 años Pasando un poco más La mitad de su ciclo El águila Siente que su pico Ya no es tan afilado Sus garras Ya son flexibles Y su plumaje Se tiende Se hace muy pesado Y no puede volar Y tiene dos alternativas O seguir así O asumir el desafío ¿Cuál es el desafío? Ir a una cueva Arriba de la montaña Donde no tenga necesidad De volar Por 150 días Empieza su proceso De rehabilitación ¿Y qué hace este águila? Lo primero que hace es Estrellar su pico Contra la roca Ese pico se le rompe Ese pico que le servía Pero no tanto Ya no era como al principio Una vez que se le rompe el pico Empieza a florecer Y sale otro pico nuevo Respringir Bien fuerte Bien filoso Con el cual puede Realmente volver a alimentarse Con ese pico Arranca sus garras Y le vuelven a salir Esas garras Que las caracterizan Y por último Con esas garras Renueva ese plumaje Que la acompañó Durante muchos años Pero hoy son más Que un fuselaje Son una carga Y así pasan los 150 días Y el águila sale de vuelta A ser el rey de los cielos Esos 150 días Por ahí en algún momento Ese águila se cuestionó ¿Estará bien lo que está haciendo? ¿Varió la pena este cambio? Pero seguramente Que después de los 150 días Cuando esté de vuelta Volando en los cielos Y siendo de vuelta El conquistador de las alturas Se va a dar cuenta Que valió la pena ese cambio Y esta es la etapa Que estamos pasando en Yalón El observador No tiene que pensar Que es otra ave Es el mismo águila Pero renovado Con fuerzas Con los recursos renovados Como dijimos antes Hoy la innovación Está en todos los campos Y la parte comunitaria No es la excepción Por eso Gracias a todos Por acompañarnos En este cambio Gracias a todos Por seguir avanzando Por mostrar Ese plumaje nuevo Que tenemos Esa garra que le ponemos Que es característica De Yalón Y de esa manera De vuelta Estar siempre En las alturas Acompañando a cada familia Y familia Que se acerque Por eso simplemente Mis felicitaciones A esta hermosa Que irá Que en lo personal Hablo por mí Mi esposa y familia Nos abrieron un lugar Muy lindo Y espero estar A la altura De las circunstancias Muchas gracias Muchas gracias Y por mi Suscríbete Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos